Muchas gracias por todo su cariño. Y bueno, ahora nos metemos en Rincón de Luz. Estuvimos con dos de las nenas protagonistas de esta telenovela que están muy enamoradas de Lucas. Tan chiquitas y ya sufren por amor. ¿Qué nos pueden contar sobre sus personajes? Mmm, no sé, somos... Compartimos un novio. Lo único que puedo decir. Ay, adelantanos un poquito más del tuyo. Del mío. Y a las dos en realidad nos gusta el mismo chico, pero... Ese chico también me gusta de las dos y es toda una confusión. ¿Un triángulo amoroso? Sí, si yo te tengo que hablar sobre Malena, te diría que... ¿Qué le va a pasar ahora a Malena? Y ella sigue siendo como... Tiene una parte de Coco, lo que fue, y ahora lo que le va a pasar es como que se empieza a dar cuenta que está enamorada y... Y...